¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Caminando con Ruzzi y el día de hoy vamos a realizar unos ricos y deliciosos tamales de frijol estos tamales son oaxaqueños y bueno pues son muy fáciles de hacer y muy deliciosos antes de otra cosa les invito a que le den me gusta al vídeo se suscriban y compartan chicos para que sigamos subiendo contenido igual que este bueno pues acompáñenme amigos vamos ok chicos y bueno pues les muestro los ingredientes para esto vamos a necesitar un kilo de masa de maíz este bueno pues es el que consiguen en las tortillerías es muy común y para estos tamales vamos a necesitar dos cucharaditas de royal vamos a necesitar hojas de aguacate pero necesitamos que sea del aguacate criollo ok vamos a necesitar frijol este tiene que estar refrito obviamente y este vamos a ocupar sal al gusto ok y bueno pues una vez que tenemos ya elaborada nuestra masa vamos a invertir todos los ingredientes en nuestra masa para hacer las dos cucharaditas de royal y la sal también se me estaba olvidando un dato muy importante es este se va a ocupar manteca de esta van a ser aproximadamente 200 gramos y todos estos ingredientes se van a mezclar nuestra masa y bueno pues la tenemos aquí ya preparada lista para los tamales aquí ya la mezclamos este nada más es para que este bueno pues en la masa quede este con buen sabor ok chicos aquí ya ya la revolví todo y este bueno pues ahorita les les muestro les voy a mostrar cómo se van a elaborar ahorita este vamos a acomodar la masa la vamos a acomodar expandir y este le vamos a poner encima frijoles pero bueno eso ahorita se los muestro ok vamos ok chicos y bueno pues para comentarles la manteca tiene que ser de cerdo y bueno pues un dato importante es que los frijoles pueden ser molidos o refritos si ustedes quieren que tenga de chilito o sea en picos porque a mucha gente le gusta que sean picosos bueno pues si se puede también y este bueno lo que lo que se puede hacer es que se licuan bueno ocupamos dos chiles de árbol estos los vamos a freír y bueno ya ya que estén fritos los los chiles los ponemos a licuar con junto con nuestros frijoles y esto le da un sabor delicioso también a nuestros tamales pero bueno pues nosotros no lo hicimos así nosotros nada más referimos los frijoles hay que quedar una consistencia de los frijoles este pues espesita también si está licuado no que quede tan líquido como para enfrijoladas que quede un poquito espesito para que bueno pues se pueda adherir a nuestros tamales y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a extender la masa y le vamos a poner encima los frijoles ahorita les voy a enseñar ok chicos y bueno pues aquí ya tenemos la masa la estoy extendiendo tienen que tener un lugar que esté limpio ya este para poder extender la masa ahorita la vamos a extender lo más que se pueda que quede delgadito lo vamos a extender como si fuera un del tamaño de una pizza grande mediana así lo extendemos a cada claro chicos que estos bueno pues éste son tamales oaxaqueños porque porque se hacen en oaxaca pero vamos a ocupar vamos a ocupar la hoja de maíz ok esto es un punto importante que les quería comentar para que éste bueno pues no se confundan ahí que se vaya a ocupar la hoja de plátano que por lo regular se ocupa para los tamales oaxaqueños no aquí se va a ocupar la hoja de maíz ok y bueno pues así lo seguimos extendiendo hasta que quede pues les comento este la masa extendida y delgadita de un grosor delgadito porque porque ahorita les voy a enseñar cómo como este los vamos a enrollar bueno vamos a agarrar la masa tipo haciendo un rollito pero eso ahorita que se le ponga encima los frijoles ya que tenemos nuestra nuestra masa bien extendida se ponen los frijoles encima ok entonces pues vamos a seguir chicos ok chicos y bueno pues aquí ya tenemos los frijolitos y lo que vamos a hacer es extenderlo les digo que es similar a bueno a mí se me se me figura mucho a una pizza no cuando a la masa le le ponen el tomate entonces aquí le vamos a extender así todo el frijolito de manera que bueno pues toda la masa se cubra tenemos nuestros frijolitos y lo vamos a extender también bien ok y de verdad que quedan unos tamales deliciosos la verdad es que la hoja de aguacate le da muchísimo muchísimo sabor pero recuerden que tiene que ser del aguacate criollo si ustedes no tienen en sus casas este arbolito pues lo que pueden hacer es conseguirlo en el tianguis o pues en los mercados si se consigue chicos y bueno pues miren aquí ya tenemos todo el frijolito extendido esta técnica chicos este mi suegra me la enseñó y bueno pues este es lo este es este la manera en que se hacen en los tamales de frijol en oaxaca y bueno pues este porque se extienden así los frijolitos para que cada vez que uno agarre este masa para nuestro tamar todo se combina chicos y bueno pues todo nuestro tamarito esté lleno de frijolito también ok entonces ahorita les enseño seguimos ok chicos y bueno pues aquí ya tenemos nuestra hoja de maíz y nuestra hoja de aguacate como estas hojas de aguacate están grandes bueno pues las acomodamos en la parte de abajo así acostaditas ok y lo que vamos a hacer es agarrar desde un principio nuestra masa y hacerla como un rollito como un rollo de de este pues mucho gorrón no nos imaginamos unos rollos esos de marinela y andamos promocionando aquí entonces hacemos nuestro rollito de manera en que este bueno pues ya ya tienes tu masa tu rollito con frijoles y lo acomodamos aquí en nuestro en nuestro tamalito bueno nuestra hoja de de maíz lo cubrimos bien cubierto y le doblamos aquí miren se puede salir la el palito de este de la hoja de maíz y bueno pues aquí ya se dobló ya quedó nuestro tamalito ok y bueno pues lo acomodamos de este lado ok de esta manera se hacen y bueno pues seguimos no aquí le quitamos el exceso de este hoja a la hoja de maíz para que cierre bien que no se tenga grande y bueno pues seguimos con otro rollito ok miren así están los rollitos y como ven chicos está muy muy fácil esto de hacer también este bueno pues si no sabían hacerlos miren y son tamales chiquitos no son tamalotes porque muchas veces es más masa que otra cosa entonces los amarillos chiquitos este luego tienen como guardan como más sabor y la verdad es que la hoja de aguacate hacen que queden deliciosísimos ok entonces seguimos chicos y aquí tenemos nuestra última tanda de masa para nuestros frijolitos y bueno pues seguimos extendiendo la masa de manera circular el mismo procedimiento la verdad es que está muy muy sencillo y pues los invito a que se animen a poder hacer sus tamalitos de frijol estilo oaxaqueño así es como lo hacen en oaxaca entonces ok chicos y bueno pues ya tenemos nuestra más extendida con frijolitos y también para recordarles la hoja de maíz pues tiene que estar este blandita como hacemos ese proceso de que la hoja de maíz se esté blandita o manejable para poder envolver nuestros tamalitos bueno pues nosotros compramos la hoja de maíz este pues seca tiesa entonces este lo que se hace chicos es ponerla a remojar en agua caliente súper caliente unas dos horas antes y después las ponemos a escurrir ya que están escurridas pues ya las podemos este manejar bien así como esta miren ya está bien blandita bien manejable y bueno pues aquí ya le podemos poner nuestros este nuestra masa con nuestros frijolitos para hacer nuestros tamales bien ok dato importante chicos no lo olviden ok chicos y bueno pues ya acabé con toda la masa los frijolitos y pues les voy a mostrar cómo están en la olla pues como pueden ver miren aquí tenemos todos nuestros tamales ya listos todos son pequeñitos y esta es nuestra olla en la que los vamos a poner entonces ahorita les voy a mostrar cómo se acomoda y bueno pues aquí ya tenemos nuestra olla con agua a bajejo de esta marca de esta rayita que tiene nuestra olla ok entonces le vamos a poner nuestra bueno nuestro filtro nuestra tapa estaba al fondo ok entonces ahorita se la ponemos ok chicos y bueno pues aquí miren todas las hojas que nos quedaron las ponemos al fondo ok para que nuestros tamalitos este pues no no se vayan a mojar aquí el chiste es que pues se secuestran o se cocinen con puro vapor entonces los acomodamos de manera en que pues nuestros tamalitos queden encima ok y es una cama de hojas de maíz ok chicos entonces ahorita vamos a ir acomodando nuestros tamalitos todos van a ir así de pie de pie todos nuestros tamalitos vamos a acomodarlos así los vamos a ir acomodando chicos todos de pie ok para que no sea más fácil sacarlos ok ok seguimos ok chicos y bueno pues aquí ya tenemos todos nuestros tamalitos bien acomodados todos de pie si hay así que despacio bueno pues ahí los van acomodando el chiste es que queden bien apretaditos así como en el metro así tienen que quedar nuestros tamalitos ok y después pues los vamos a cubrir les vamos a poner una bolsa aquí pues como no tenemos una bolsa muy grande entonces pues ponemos este pues dos bolsas no y encima nuestra tapa ok y este lo vamos a llevar al fuego por una hora pero bueno pues dato importante este una vez que empieza a hervir el agua este bueno primero tenemos en flama alta ya que empezó a hervir el agua que tenemos en el fondo le bajamos la flama ok le bajamos la flama un poco para que entonces si nuestros tamalitos empiecen a cocer a temperatura va media baja y esto va a ser durante un tiempo de una hora ok entonces pues vamos a darle chicos ok chicos y bueno pues aquí ya pasó la hora y pues tenemos listos nuestros tamalitos y bueno pues se los voy a mostrar déjenme enseñarles aquí está nuestro tamalito y pues vamos a abrirlo miren que ricura bien calientito todavía se acaban de terminar de cocer y quedan así y saben deliciosos y si quieren que lo comprobemos bueno pues vamos a hacer la prueba nada más me voy a quemar miren miren nada más le soplamos porque si no me quemo mmm deliciosos deliciosos tienen que hacerlo chicos y pues nada chicos me me despido y les comento no olviden en darle me gusta al video suscribirse al canal activar la campanita y compartir estos videos para que muchas personas lo lleguen a ver y puedan hacer sus tamalitos y que les queden así de deliciosos y pues no olviden dejar sus comentarios chicos y pues nos vemos próximamente nos vemos bye 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 Adiós.